Buenísimo, ya estamos en vivo. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la clase número 11 de este taller de tesis, y de a poco nos vamos acercando al final. Así que bueno, agradecerles que sigan estando en las clases. Ya pueden ir al link de asistencia para llenar sus datos. Bueno, y en la clase de hoy vamos a ver un tema que para muchos es un poco tedioso, porque cada vez que hacemos un trabajo, ellas están ahí que estoy citando bien, que lo estoy haciendo mal, que bueno, son las famosas normas APA que encima cambiaron. Yo, por ejemplo, empecé la carrera y era normas APA 6, y ahora, o sea, una vez que las aprendí, me las cambiaron todas. Así que ahora de vuelta, tratar de internalizarlas. Y bueno, va a ser muy útil para cuando tengan que hacer la tesis, o si ya la están haciendo, porque es lo que piden. Así que bueno, eso vamos a ver la clase de hoy. Estamos con Soledad Ortega, que va a ser quien va a estar exponiendo esta clase. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Lara, ¿cómo andás? Hola a todos. Bueno, como dijo Lara, hoy vamos a ver normas APA 7. Vamos a hacer algunas comparaciones con las 6, porque sé que muchos están trabajando con las 6, y de repente les piden las 7, y ahora ¿qué hago, no? ¿Cómo cambio? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué no? ¿Qué es igual? Así que vamos a ir viendo esos cambios para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que fijarse e ir a retocar. Yo soy licenciada en Psicología, casi profesora, porque me falta la tesis. Estamos ahí terminando. Y bueno, antes de arrancar quería agradecerle a Nati Cutrino, que yo trabajé con ella, fui auxiliar de ella unos años, así que fue la que me invitó a formar parte del grupo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos por aceptar la invitación de Nati, que está por ahí en el chat, así que le mandamos un saludo. Así que gracias por haber aceptado. Un placer. Bueno, cuando vos me digas empiezo a compartir. Bueno, como hablábamos antes, vamos a empezar con la nueva edición, que es del 2019, que es la última. Datan desde 1952 las normas APA, que están ahí medio molestándonos en hacer la tesis, pero bueno, es súper necesaria las normas APA, porque son pautas que nos ayudan a que la comunicación académica sea clara, precisa, y nos dan una estructura, nos dan un orden, porque si cada uno quisiera hacer lo que quiera, con el tipo de letra, con el interlineado, quedaría medio desprolijo. En cambio esto nos da una estructura desde principio a fin. Eso es lo que tiene el bueno de normas APA, no deja nada fuera. Bueno, esta es la estructura principal. La portada, el resumen, el texto, que en texto va desde introducción, marco teórico, antecedentes, resultados, discusión, referencias, y van a ver que después, en lo que serían exos, están notas, tablas y figuras. Que eso ya lo voy a explicar. Norma APA lo que pide es que cada sección empiece en una hoja nueva. Muchos lo que hacen es dejar una hoja en blanco, como que ponen capítulo. Bueno, Norma APA eso no lo recomienda. Lo que sí pide es que empiece cada cosa en una hoja nueva, cada sección. Las tablas y las figuras van a ver que están acá, en anexos, pero también pueden ir dentro del texto. Eso lo decide cada uno. Pueden ir, una vez que uno los nombra en el texto, por ejemplo, ver tabla 5. Puede estar debajo de ese texto, en la hoja, o puede dejar ver tabla 5 y que esa tabla o esa figura esté directamente en los anexos. Lo mismo con las notas al pie. Pueden estar dentro del texto, o sea, abajo de la figura puede estar la nota al pie, con su descripción, o puede estar en los anexos. Eso queda a criterio de cada uno. Los márgenes son de los cuatro lados de 2,54. Acá es una salvedad, Norma APA. ¿Qué dice? Si desde la institución te piden otro margen, porque la tesis o la investigación tiene que ser anillada, se puede hacer distinto. O sea, no es que sí o sí tiene que estar este margen. Queda a criterio de la estructura que pide la institución, que a veces algunas cosas son diferentes. Acá vemos el primer gran cambio con las normas APA 6. En normas APA 6 solo permitía la letra Taminio Roman 12. Como verán, en este caso se agregaron 5 más. Tienen 5 opciones para elegir de esas las que ustedes quieran. Siempre tienen que respetar el tipo de letra que eligieron, con el tamaño que corresponde, tiene que ir a lo largo de toda la tesis. Salvo en las figuras, que la letra tiene que ser un poco más chiquita o más grande, puede ir de 8 a 14 puntos. Y en las notas al pie. Las notas al pie pueden ser hechas por ustedes, manualmente, o pueden usar la configuración predeterminada. Si ustedes usan la configuración predeterminada, van a ver que ya les pone un tipo de letra con un tamaño. Eso pueden cambiarlo o dejarlo. Espaciado. El espaciado va doble. 2.0. En toda la tesis. No se aceptan espaciados de más, por ejemplo, entre párrafo y párrafo dejar otro espacio, o entre una figura y el texto dejar un espacio de más. Pero hay excepciones. Por ejemplo, en la portada, entre el título y el autor, tiene que haber dos espacios. En las tablas y en las figuras, a veces, dos espacios es mucho. O sea, el espaciado de 2.0 es mucho, porque quedan tablas o muy deformes, o muy grandotas, que no quedan lindas. Entonces, lo que dice Norma Zappa es que eso queda a criterio de cada uno. Si ustedes quieren usar el espaciado simple, que es de 1, o quieren usar 1.5, o quieren usar el de 2.0, pueden hacerlo. Si les surge alguna pregunta a lo largo de la clase, pueden interrumpir en el momento que quieran. Así vamos hablando. Y notas al pie, pasa lo mismo que con el tipo de letra. Si ustedes usan la configuración predeterminada, va a ser el espaciado que tiene la fuente predeterminada. Si lo hacen manual, dejan el espacio de 2.0. Alineación del párrafo. Yo sé que a la mayoría le gusta la alineación justificada, porque es la que la mayoría usa, pero Norma Zappa no la sugiere. Norma Zappa establece que... Se cortó. Ahí está. Se dejó de escuchar. Norma Zappa no recomienda lo que nos gusta, digamos. Se cortó. O sea, nos obliga... No, esto es un horror. Claro, obliga a usarlo. Ahí se me escucha, Lara. Ahí está perfecto, sí. Perfecto. Claro, viste que a la mayoría le gusta justificado, porque queda un poco mejor armado, pero bueno, Norma Zappa va en contra de lo que quiere la gente. Sí, es más o menos a los ojos que esté todo justificado. Es como... Sí, pero es caprichosa la Norma Zappa, y le gusta hacia la izquierda, y no lo recomienda el justificado. No es que dice, bueno, hacia la izquierda y si quiere es justificado. No. La única manera de que ustedes cambien a justificado, es si la institución lo pide como regla, o como estructura, o un tutor lo pide como estructura. ¿Sí? No es lo más agradable, pero por algo será. Alguna justificación debe haber. No la sabemos, pero debe haber. Sí, y tampoco se deben insertar guiones, saltos manuales al final de cada línea. La sangría. Cada párrafo arranca con una sangría al comienzo. Lo que dice Norma Zappa es que no hay que usar el espaciador, hay que usar la sangría, el tabulador, o también hay una función que es que hace que la función sea automática, entonces cuando ustedes empiezan a escribir el párrafo, automáticamente se los corre a 1,27 centímetros. En el único lugar que no van a usar la sangría es en la página de portada, que va todo centrado, en las etiquetas de sección, que también va centrado, el resumen va sin sangría, muchas veces veo que en el párrafo del resumen ponen la sangría, bueno, en este caso no va. Y en los encabezamientos, porque cada nivel de título tiene su forma de ser escrita. Así que eso ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Encabezado de página. Acá hay una diferencia entre una investigación, un trabajo hecho por un estudiante, y un trabajo hecho por un profesional. Que también de eso depende la portada, porque la portada también tiene características, si es de un profesional, así es de un estudiante. En el caso del encabezado, si la investigación es de un estudiante, va solo el número de página arriba a la derecha. Si es de un profesional, va el número de página, y se le agrega el título. Y si el título es muy largo, se hace una reducción del título. Pero esa es como una diferencia entre el título profesional y el de un estudiante que recién está haciendo la primera investigación. Acá estamos con los niveles de títulos, que yo preparé un Word, para que vean cuáles son las diferencias. Norman Zappa lo que recomienda es que haya varios niveles de títulos. Que no haya solo uno, por ejemplo, Marco Teórico, y abajo Todo Redactado. Lo que recomienda es que usemos estos niveles de títulos para que quede todo un poquito más claro a la vista. Entonces, el primer número de nivel de título es centrado en negrita, y como verán es el mismo tamaño de letra. No es más grande. Puede ser todo mayúscula, pero no es más grande. El segundo nivel es alineado a la izquierda en negrita. El tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita y en cursiva. Que en norma Zappa 6 esto era sin cursiva y con sangría. Ahora ya no. Esto se cambió y es a la izquierda con cursiva. Cuarto nivel, este sí es con sangría en negrita y finaliza con un punto. Y el último nivel es con sangría en negrita, con cursiva y un punto final. Esto es como que, cómo tiene que ser la estructura de cada título que ustedes ponen, y cómo tienen que definir qué título van a poner. Volvamos ahora sí al Power. Bueno. Para seguir con el orden y la estructura, tiene una estructura para todo, como dijimos. Entonces nada es al azar. Si vamos a usar mayúsculas y minúsculas, pueden ir en los títulos, que pueden empezar con mayúsculas y minúsculas. Puede ir una palabra principal, con mayúscula. Puede ir el título de las pruebas o las medidas, y las subescalas. Ahí se puede usar mayúsculas. Lo único que si van a nombrar, por ejemplo, las variables de las subescalas, los nombres de las subescalas, las van a poner con mayúsculas, tienen que ponerlas siempre con mayúsculas. No en algunos lados mayúsculas y otros minúsculas. En los títulos de tablas y figuras, y los títulos de publicaciones periodísticas. En todos esos lugares se puede usar la mayúscula junto con la minúscula. Si no, no. O sea, no es que quiero poner tal palabra con mayúscula, la pongo. Tiene que ser cumplir estas indicaciones. La cursiva. La cursiva lo que dice Norman Zappa es que es para llamar la atención. O sea que tiene que ser sobre términos y palabras claves. Sobre títulos de libros, informes, páginas web, títulos periodísticos, abreviaturas de otro idioma. Por ejemplo, si van a usar una abreviatura en inglés, ahí se puede usar la cursiva. Y en ciertas frases. Las comillas, que muchas veces uno los usa para resaltar palabras, también es cuando son palabras principales, cuando es una frase que ustedes quieren reproducir de alguien, o sea una cita directa, que ya después las vamos a ver, cuando es el título de un artículo periodístico, o el capítulo de un libro, ahí sí se pueden usar comillas. Si no, no. O sea, para llamar la atención de palabras claves y eso, es mejor usar la cursiva. Y por último, en esta sección, los números. Los números. Si ustedes quieren escribir, por ejemplo, el 50% de las personas usan Messenger, por ejemplo, que ya no existe más, pero bueno, no importa. Fue lo primero que se me ocurrió. Ustedes tienen que saber que esos números no se escriben de cualquier manera. Ustedes los pueden escribir con letras o con números, pero para eso tienen que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, vamos a hablar primero de qué números van escritos en palabra. Todo número que vaya del 0 al 9, tiene que estar escrito en palabra. Todo número que esté dentro de un título o un encabezado, tiene que ir en palabra. Cuando van a empezar un párrafo con un número. Por ejemplo, si el párrafo dice 50% de la población empieza con un número, entonces ese número tiene que estar escrito. No puede estar escrito en un número, tiene que estar escrito en palabras. Cuando hablamos de fracciones comunes, de frases universales, por ejemplo, una bíblica. 12 apóstoles. Ese 12 tiene que estar escrito en palabra. Y después, por otro lado, tenemos cuáles números tienen que ir escritos con número. Los números de 10 en adelante, los números de medida, por ejemplo, 3 centímetros, las funciones numéricas y estadísticas, las fracciones o decimales, los porcentajes, las horas y las fechas, me estoy olvidando de algunos, las puntuaciones y los puntos de escala, por ejemplo, cuánto punto una persona en cierta escala tiene que ir escrito en número, las sumas exactas de dinero, eso también tiene que ir escrito con número. Fíjense en que si van a escribir un número, sepan cómo lo tienen que escribir. Si con letra o con número. Acá seguimos con las tablas y las figuras. ¿Cómo tienen que ir? Va, vean que tiene todo el interlineado de 2.0, va el número, en negrita, después abajo el título, que tiene que ser preciso, tiene que entender, tiene que ser corto, no demasiado largo, claro, que va a impulsiva, y después fíjense que en el caso de las tablas, solo van las líneas horizontales. Estas líneas que dividen, están porque son dos secciones distintas, pero si fuese todo un mismo sector, estas dos líneas no irían, irían solo las de arriba y las de final. En este caso, la nota está acá, pero si lo quisieran poner al final, en la parte de anexos, tendrían que poner nota, tabla 1, anexos, y ahí la persona sabe que la nota de esa tabla está en anexos. Lo mismo con las figuras. Fíjense que las figuras no tienen el recuadro, que generalmente aparece cuando uno crea un gráfico. Es directamente el gráfico. A muchos les gusta usar colores, pero generalmente se ponen en blanco y negro. Y lo mismo, el número de figuras negritas, el título común, pero en cursiva, y la nota. En este caso, fíjense que la nota no es del autor, es citada, o sea, es de alguien más. Por eso, se va a poner en la nota, siempre que ustedes pongan una imagen, una tabla, un gráfico, tienen que citar, que no sea de ustedes, obviamente, o que sea de ustedes, pero de otra investigación que hizo, tiene que estar citado. De quién es, de dónde lo sacaron, el número de página, ven que acá está el título de dónde lo sacaron, el número de página, el autor, la página, para que uno pueda ir a buscarla. Y acá empezamos con las citas. Como saben, ya a esta altura ya todos saben, que todo lo que escriban en la tesis, desde introducción hasta antecedentes y marco teórico, ustedes están citando a alguien más que lo dice. Ya sea una cita directa o un parafraseo. No son palabras de ustedes. Entonces, todo dato que pongan que es de alguien más, ustedes tienen que citarlo. Porque si no, es plagio, y estamos muy complicados, porque no se debe plagiar a nadie. Lo importante en las citas es, asegurar la ortografía de los nombres de los autores, y la fecha, eso es como que lo más importante. Citar la fuente, para documentar todos los hechos y cifras que mencionan, si quieren poner un porcentaje, o una encuesta, o un censo, también tienen que poner de dónde lo sacaron. Esto que dice, citas, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias es cuando directamente la información que ustedes están poniendo es de un autor. Y las fuentes secundarias es cuando ustedes hacen una cita de cita. Por ejemplo, citar a un autor que habló de otro autor. Norma Zappa lo que dice acá es que hay que usarlas con moderación. Que es mejor no usarlas tanto, y que para eso es necesario ir a la bibliografía de ese autor y buscar el original, y citar al original. Pero en el caso que no se consiga, pueden hacer una cita de cita. Y también lo que establece es que hay que evitar la sobrecitación. Ustedes a veces necesitan hablar de un mismo tema y de un mismo autor por muchos párrafos. Por ejemplo, tres párrafos. Y lo que hace la mayoría es, en todos esos párrafos, poner al autor y el año. O sea, citar constantemente, en tres párrafos distintos, al mismo autor. En este caso, lo que dice Norma Zappa, es que si van a hablar del mismo autor y del mismo tema, tienen que citar en la primera oración, y después no se repite, porque queda explícito que ustedes están hablando del mismo autor. Ahora, si en el medio ustedes quieren hablar del mismo tema, pero de otro autor, cuando vuelvan a hablar del primer autor, lo tienen que volver a citar. Porque ahí sí no se va a saber si hablan del primer autor o del segundo. Las citas. Están las citas directas, que es cuando uno reproduce literalmente lo que dice el autor, o el parafraseo. Que es cuando uno toma eso que dice el autor, y le cambia el orden, le cambia las palabras, lo arma con sus propias palabras. O cuando toman lo que dicen varios autores, y que hablan de lo mismo, y de eso arma un concepto con sus propias palabras, al final hay que decir quiénes fueron esos autores que validan la información que yo estoy poniendo. ¿Cuándo usar citas directas sí o sí? Y no parafrasear. Cuando se desea reproducir una definición exacta, con palabras que uno dice, no, esto no lo puedo cambiar, no hay forma de cambiarlo. Bueno, en ese caso se usa cita directa. Cuando un autor ha dicho algo memorable, que tampoco se puede modificar. O cuando desea responder a una relación exacta. Por ejemplo, quieren poner lo que fulano le respondió a mengano. Entonces en ese caso ustedes tienen que poner textual lo que esa persona respondió. No pueden parafrasearlo. Bueno, las citas directas, que pueden ser cortas o citas en bloque, sí o sí necesitan el número de página. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que si es una cita directa, dónde lo va a ir a buscar, y en qué página lo va a ir a buscar. Cuando no es una cita directa, no va el número de página. Va solo el apellido del autor, y la fecha. Una cosa importante que me olvidé de mencionar, es que cuando uno habla de citas directas, ¿Cuántos autores debe mencionar? En los paréntesis o en el texto. Las normas APA 6 decían que hasta 6 autores había que nombrarlos la primera vez, y después poner et al. Ahora en normas APA 7 eso cambió. Normas APA 7 dice que cuando son más de 3 autores, 3 o más, se pone solo, se menciona el primero, y después se pone et al. No es necesario mencionar a todos. Ese es un cambio que hay entre normas APA 6 y 7. Que le da crédito en mencionar a menos autores. ¿Cómo se pone el número de página? El número de página se pone, cuando es una sola página, se pone P punto y el número, entre paréntesis. Cuando son varias páginas es un rango, de tal página a tal otra, se pone doble P, y el número separado por un guión. Y cuando son páginas descontinuas, por ejemplo, como en este caso la 67 y la 72, se pone páginas, la abreviación, y una coma entre los números. Ahora ustedes me dirán, ¿Qué pasa cuando en el texto no hay número de página? ¿Cómo identificamos esa cita directa? Bueno, normas APA tiene respuesta para todo, así que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nos pide es que algo tenemos que proporcionar para identificarlo. Entonces, las dos opciones que nos dan es o el título y el nombre de sección, de dónde está esa cita, o contar desde el principio hasta dónde está la cita, el número de párrafos. Y la tercera opción que nos da es combinar esto, poner entre paréntesis tanto el nombre de la sección como el número de párrafo. Ahora vamos a diferenciar cómo se cita, cuando es una cita corta, y cuando es una cita de bloque. La cita corta va encerrada entre comillas. Ya sea una cita narrativa, que es cuando en el texto se incluye el autor, y el año, y después al final se pone entre paréntesis la página, o cuando no se incluye el autor, y al final de la cita se pone entre paréntesis el autor, el año, y el número de página. Se agregan comillas. Entonces vamos a ver dos ejemplos. El primero, vamos a verlo como un ejemplo donde no se agrega el autor. Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque, vean, la cita está entre comillas, y al final, entre paréntesis, está el autor, el año, y la página. Y cuando es una cita narrativa, los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque según Erwin et al, entre paréntesis la fecha, la cita directa entre comillas, y entre paréntesis el número de página. Estas son las dos maneras de hacer cita. Narrativa o no narrativa. Y cómo se pone la cita en cada caso. En este caso entre paréntesis, y en el caso de la narrativa que se nombró al autor, solo se pone la página. En muchos casos veo, yo hace solo tesis hace años, y en muchos casos veo que lo citan dos veces. O sea, hicieron la cita narrativa, pero después entre paréntesis ponen de vuelta a los autores. Eso no va. Si se lo nombro arriba, abajo no se pone. La cita de bloque. La cita de bloque es cuando son más de 40 palabras. O sea, 40 o más. No se usa comilla. Se comienza la cita en una nueva línea, colocando sangría en todo el bloque. O sea, la sangría del tabulador o la automática tiene que ir en todo el bloque de la cita. Tiene que ir con doble espacio, con 2.20, igual que todo el texto. No hay que agregar espacio adicional, ni arriba ni abajo, que a veces lo quieren diferenciar más, entonces dejan otro espacio. Bueno, eso no es necesario. También se puede hacer la cita narrativa, o la cita directa, nombrando al autor, o poniéndolo entre paréntesis. Y en este caso, no hay que agregar un punto luego del paréntesis. Por acá no hay ninguna duda, seguimos. Referencias. En las referencias, lo que van a ver es que Norma Zappa agregó un montón de tipos de referencias. Porque hoy en día se usan mucho los medios, se usa mucho Facebook, Instagram, Twitter, hasta Wikipedia, que capaz que siempre existió, pero no se le daba mucha relevancia. Entonces, Norma Zappa lo que dijo es, bueno, hay que darle identidad a todos estos medios, y darles pautas de cómo se ponen las referencias, y cómo se cita. Por si los van a usar. Las referencias, como todo apartado, empiezan en una página nueva, por separado, todo el texto en doble espacio. Lo que van a ver es que las referencias necesitan llevar sangría francesa. Que ahora, ahí está, se los muestro. Empieza, en la izquierda, y todos los renglones del segundo para abajo van con sangría. Hay una función en el Word que es con sangría francesa, que en el caso de que no la tengan, pueden hacerlo manual. Pero está la opción de que marcan todo y directamente se los pone con sangría francesa. Y cada referencia debe tener cuatro partes. El autor, la fecha de publicación, el título del trabajo, y la fuente para recuperarlo. La fuente de dónde es esa referencia. El autor y el editor, que va a apellido, no se escribe el nombre, se escribe el apellido, y los nombres entre las iniciales, nada más. Si no hay autor, el nombre de grupo, o ya vamos a ir identificando en las distintas referencias qué se pone si no hay autor. La fecha, que puede ser el año, puede ser el año con el mes, o puede ser el año y la fecha completa, el día y el mes. Y cuando no está todavía publicado, se pone, entre paréntesis, en prensa. Después va el título, del artículo, del libro, de la ley, de lo que sea que estén poniendo en la referencia. Y la fuente. Que la fuente puede... Generalmente van las dos cosas, pero cuando hay una sola, se pone una sola. Se pone la publicación o editorial, que esto es la que sacaron en normas APA 6. En las normas APA 6 se ponía el lugar de la editorial. Por ejemplo, cómo se llama la editorial y de qué país es. Bueno, ahora se pone solo la editorial. En el caso de las revistas, el número, las páginas, y el link. Donde uno puede acceder a esa información. También es muy importante remarcar, por así decirlo, que acá en normas APA 7 tiene otro cambio y otra diferencia con normas APA 6, que si las tienen que usar y empezaron usando normas APA 6, van a tener que revisar todas las referencias. Normas APA 6 decía que en las referencias había que nombrar los primeros seis autores y después se ponía et al. Bueno, normas APA 7 le da más sentida a más autores y lo que dice es que hasta 20 autores hay que nombrarlos. y después cuando son más de 20 autores se ponen hasta el 20 y et al. Pero hasta los primeros 20 autores hay que ponerlos en la referencia. No importa que quede súper texto, hay que ponerlos igual. Ahora vamos a ir viendo los detalles de las diferencias de cómo se referencia cada cosa, ya sea la página web o el libro. En el caso de los libros y obras de referencia, por ejemplo, libro de versión impresa. Acá tenemos un clásico. Entonces tenemos al autor, la fecha, el título y la editorial. Como este es un libro clásico, lo que necesitamos poner es los editores, porque Norma Zappa dice que es importante darles entidad cuando es un libro clásico, y la fecha del original. O sea, ponen la fecha que ustedes están viendo, pero ponen la original de ese texto, de ese libro. Lo mismo va a pasar con las canciones clásicas, que lo vamos a ver más adelante. Audiolibro, vean lo mismo, el autor, la fecha, el título, se pone que es un audiolibro entre corchetes, y el original publicado, también, porque en este caso es un libro conocido, o sea, si bien estamos citando el audiolibro, tiene un original que es un clásico, y la página de recuperación. Diccionarios, enciclopedias, se pone, en este caso vean que el autor sería el grupo, no hay un autor, es la Real Academia Española lo que va en autor. La fecha, el título, y la página. Cuando uno hace una entrada de fuente de referencia, que es porque entró en otra fuente y tiene que hacer referencia de la página, ponen los mismos datos, reproducción en, o sea, van a poner dónde está la reproducción en el Diccionario de Lengua Española, y consultado, la fecha en la que lo consultamos, y el link. Por último, Wikipedia. ¿Vieron que Wikipedia es mejor no, dicen que no es una fuente segura para citar, pero bueno, si ustedes necesitan citar Wikipedia, lo que van a poner en autor es la búsqueda, lo que ustedes buscaron en Wikipedia. Por ejemplo, acá, el autor, lo que iría en autor es Teatro Faenza. la fecha y en Wikipedia, el lugar y la página. Informes y literatura gris. Acá, lo que van a ver es lo mismo. Los autores, el año, el título, ¿no? y quién lo emitió y la página donde lo pueden recuperar. Beca, siempre lo mismo. El autor, el año, el título, entre corchetes vamos a poner, vamos a resaltar que es una beca, de dónde es y la página. Comunicado de prensa, siempre es la misma estructura. Van a ver que siempre es la misma estructura, lo que va cambiando es que en el caso de la beca, del comunicado de prensa y de otras cuestiones que vamos a ver después, se debe aclarar qué es. Por ejemplo, acá, comunicado de prensa. Acá tenemos lo mismo, conferencias y presentaciones. Por ejemplo, es una ponencia, entonces ponemos qué es una ponencia. tesis publicada, lo mismo. Por ejemplo, acá está el autor, el año, el título y de quién es. Cuando la tesis no está publicada todavía, por ejemplo, es una tesis que ustedes tienen pero no fue publicada en ningún lado, porque todavía está terminándose, lo que se pone es entre corchetes tienen que poner tesis de maestría o tesis de doctorado no publicada. Eso lo tienen que aclarar. En lugar de la fecha ponen eso. Otras fuentes no publicadas, por ejemplo, manuscrito en preparación, se pone el editorial, el año, o sea, el autor es el editorial. Manuscrito presentado para publicación, porque no está en publicación, y de quién es. Esto es nuevo, software, aplicaciones, dispositivos. Esto lo tuvieron que agregar porque es necesario, hoy en día que todo el mundo usa el celular y un montón de aplicaciones y uno puede sacar información no solo de Google, sino de otros lados más, es necesario agregarlo. Porque a veces uno tiene ganas de usar esa información y dice, pero ¿cómo la cito? ¿Cómo pongo en la referencia? Entonces, por eso fueron agregados ahora. Vean que tiene lo mismo. O sea, los autores, el año, el título, entre corchetes, va software, va aplicación móvil, no sé, Facebook, la aplicación que sea va entre corchetes para explicar de quién es. En este caso, vean que el autor es esto. Y el título, de dónde es, siempre lo mismo. Medios audiovisuales. Acá lo que explica es, para cada cosa, quién sería el autor, para que uno tenga idea de cómo citarlo. Entonces, en medios audiovisuales, el actor puede ser el director o puede ser el productor. La fecha puede ser el año, puede ser de un año al presente, pueden ser varios años, o una fecha exacta. El título, es el título de la obra, y entre corchetes, la descripción. Por ejemplo, si es una canción, iría el título de la canción, y entre corchetes, canción. Para que uno sepa que es una canción. La fuente, es la compañía productora, el sello discográfico, el museo, la ubicación donde está, el departamento, la universidad, y bueno, la fuente se... Ahí se volvió a cortar el audio. Ahí va. ¿En qué parte? Vamos a la fuente. Acá, en fuente. Bueno, la fuente puede ser una campaña productora, un sello discográfico, un museo, no sé qué pasa, capaz que es mi internet, no sé, pero vos avísame. Me parece que sí, pero no, esa vez y esta. O sea, si no yo te aviso. Dale, dale. Y bueno, después nos dice quiénes serían los directores en cada una de estas opciones. Por ejemplo, en una película, el autor es el director. En una serie de televisión, es el productor ejecutivo. En un episodio de serie de televisión, es el escritor y el director del episodio. En un podcast, es el presentador o productor ejecutivo. Ven que para cada cosa nos dice, nos explica. Lo que pasa es que hay que ir al manual y hay que leer para no hacer agua, para ver, bueno, de dónde saco la fuente. De webinar, es el instructor. Álbum o canción de música clásica, compositor. De música moderna, el artista de grabación. Obra de arte, el artista. videostreaming, persona, grupo que subió el video. Fotografía, el fotógrafo. Bueno, vean que la estructura sigue igual. Acá, sigo para, lo explico medio para arriba porque es lo mismo. Película, el director, el año, la película, entre corchetes, aclaramos que es una película, y la fuente. Episodio de serie. ¿Ves? Acá está aclarada que es la directora, la fecha, el nombre de la temporada, se aclara entre corchetes que es un episodio de serie de televisión. Acá aclaramos dónde está, o sea, la fuente. Video de YouTube, lo mismo, de dónde es el video, la fecha, el título, ponemos video, ponemos la fuente, obras de arte, mapas, diapositivas, episodios, canciones. y de los medios en línea, por ejemplo, cuando nosotros queremos publicar algo que sacamos de un Twitter, después del autor, lo que vamos a poner entre corchetes es el arroba, o sea, cómo encontramos a ese autor en la línea. Y después sigue la misma estructura, la fecha, el título, entre paréntesis, explicamos qué es, y dónde lo encontramos. Cuando se pone esto así, SF, es cuando no hay fecha. Cuando no está la fecha, pero no porque no está publicado, sino porque no está la fecha, se pone sin fecha. Las páginas web, vean lo mismo, el autor, si no hay autor, se pone el grupo, sin fecha en este caso, el título, y la página. Las leyes, esto es importante también, las leyes, muchas veces tenemos que citar leyes y no sabemos cómo es, el autor es quién sancionó esa ley, la fecha, el nombre de la ley, y dónde lo encontramos. Y en este caso, al final también pone el nombre de la ley 84, y la fecha, porque es la citación. La sentencia, cuando vamos a citar una sentencia, por ejemplo en este caso, de la Corte Suprema, ponemos, este es el autor, la Corte Suprema de Justicia, es el autor, la fecha, y el título, y dónde es. Y bueno, y por último acá lo que tienen, es que yo les dejé, tienen muchos lugares para ir a buscarlo, pero bueno, yo acá les dejé, de dónde yo saqué las normas APA, porque están las traducciones, van a encontrar, manuales abreviados, y manuales completos, donde están todos los detalles que necesiten, para despejar cualquier duda que tengan, acá van a encontrar casi todo, creo que no hay nada que no puedan encontrar, en estos archivos que les dejo, pero bueno, cualquier duda, también hay muchos lugares donde pueden consultar. Y para el que no sabe, porque nunca lo usó, acá en el Google Académico, van a fijarse que acá en el dibujito de las comillas, si lo apretan, les aparecen las normas APA. ¿Cómo se cita ese artículo en normas APA? Yo creo, por lo que estuve viendo, que todavía está con normas APA 6, pero son mínimas las cosas, pueden que cambiaron, pueden copiarlo de acá, y después, ante cualquier duda, se fijan en el original, en el texto, a ver si falta algún autor, o si está el lugar de la edición, lo sacan, y lo amoldan, a las normas APA 7. Porque creo que todavía no cambiaron acá. Pero bueno, es una buena manera de ahorrar tiempo también, porque si de cada artículo, texto, tesis que tienen que usar, tienen que buscarlo ustedes, y armarlo, a veces se complica más. Pero si no, cualquier cosa, pueden fijarse ahí, y cerciorar que estén en normas APA 7. Y si no, cambian algunos detalles. Buenísimo, ese dato no lo tenía. Y yo suelo usar Google Académico, pero no sabía lo de... Claro, fijate que tenés distintas fuentes. La primera es norma APA, y las otras son otras publicaciones, que se usan en otros lados. Creo que están en normas APA 6. Eso es importante, porque como normas APA 7, dice que hay que poner 20 autores, o menos, y no va al lugar de edición, hay que controlar esas cosas, por las dudas, para hacerlo bien. Pero, te ahorra tiempo. Escuchame. Te salva, te salva, te salva. Pero bueno, para finalizar, yo les voy a dejar a Lara, un link, de un juego que creé en Kahoot, que pueden entrar cuando quieran. Yo el link lo dejé para 14 días. Es una competencia sana, para ver qué pudieron fijar de los conocimientos de hoy. Tiene el podio de 5, pero bueno, nadie lo va a saber, quién es el podio, o sea, uno, dos, tres, nadie lo sabe. Pero es para divertirse, y ver qué pudieron aprender, y qué conocimientos fijaron sobre la clase de hoy. Espero no haya sido muy aburrida, porque las normas APA son un poco densas, pero son súper, súper importantes. Estuvo re claro, y fue re amena. El link este de Kahoot, les aviso a los chicos, lo voy a colgar en el drive que tenemos, donde cargo todos los links de YouTube de cada clase, así que ahí lo van a encontrar. Acá hay una pregunta en el chat, y yo tengo otra pregunta. Bueno, la pregunta es, tengo una duda, cuando se usa más de un capítulo de un libro, ¿se aclara los capítulos utilizados, o se hace referencia solo al título del libro? Hacés referencia al título, y aclarás en las páginas, o en realidad si usás muchos capítulos, tenés que aclararlo. Como si aclararas las páginas, viste que vos pones página 1, 73, bueno, lo mismo. Pones el libro, y después pones los capítulos. Bien. Bueno, mi pregunta es, cuando tenés que citar, bueno, no sería citar textual, porque, por ejemplo, si vos encontrás algo en otro idioma, voy a poner el inglés porque es como lo que está escrito en el idioma, en el que más escribe la gente, parafrasear es lo mismo que, como lo harías en castellano, ¿verdad? Claro, si vos vos dices, por ejemplo, buscaste un artículo en inglés, buscás el traductor, y lo traducís textual, pero en español. ¿No? Vos decís si eso cuenta como parafraseo. No, en realidad, o sea, no sé, si vos lees ya en inglés, y podés entender la idea, todo. Claro. Entonces, bueno, si es tal como dice, X autor, que por ahí es un texto que no está en español, bueno, lo parafraseás. Ahora, para hacer cita textual, no podés acudir a una cita textual, si lo vas a traducir vos. No, no porque estarías parafraseando, en realidad, porque hay palabras del inglés que nosotros usamos sinónimos, o ellos, viste, que usan el idioma estructurado distinto a que lo usamos nosotros. Entonces, no sería cita directa. Bien. Bueno, capaz que nunca lo vi en ninguna tesis, pero capaz que podés hacer la cita directa en inglés, y entre paréntesis la traducción, pero quedaría mejor parafrasear. A no ser que sea una frase, no sé, memorable, como decís, bueno, es la frase de cabecera de este autor, y es re importante, y bueno, yo la pondría en inglés entre paréntesis, entre comillas, perdón, y después la traduciría para el que no sabe inglés, ¿no? Perfecto. Pero si no es una frase así importante, directamente haría parafraseo. Genial. Y bueno, creo que no hay ninguna duda más en el chat, salvo esta de los capítulos, pero bueno, nada, muy clara la clase, y la verdad que se pasó rápido por ser un tema. Perdón que se cortó, dice que yo con el internet ando medio a medio, y no me daba cuenta que se cortaba, porque no me aparecía cartel ni nada. No, igual fue un toque, y me tomaste del lugar que se había cortado. Así que bueno, te agradecemos mucho la participación, y bueno, si les quedó alguna duda, o tienen alguna duda, los que la vieron después, Yo te dejo el Power después. Ah, eso sí. Sí, después el Power así ya lo subo a la carpeta del taller de tesis, y bueno, muchas gracias por haber participado de esta charla de hoy. Bueno, los que están del otro lado, los veo el jueves que viene, que no me acuerdo qué tema viene, pero el jueves que viene nos volvemos a ver. Así que bueno, chau.